En el vídeo de hoy volvemos con cositas de indes, pero las tengo aquí guardadas. La pistola es esta. Ahora mismo, por mucho que yo haga, esto no va a funcionar porque no tiene la batería puesta. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien como siempre. Bueno, hoy os vengo a traer otro producto de indes, ya hicimos un vídeo hablando de los anclajes químicos, que seguro que recordáis que lo estuvimos probando y la verdad que os gustó bastante, tuvo muy buena aceptación y nos habéis preguntado muchas cositas en la tienda, o lo que significa que el vídeo cumplió su función. Pero hoy os traigo una pistola que tenemos aquí de anclaje por fijación por gas. ¿Por qué por gas? A ver, este tipo de pistola seguro que muchos las habéis utilizado, a lo mejor este modelo no, otras que había anteriores, pero iban con pólvora. ¿Y cuál es el problema que hay ahora mismo con la pólvora? Pues hay dos problemas. El primero, que no hay pólvora debido a las guerras que hay en el mundo, con lo cual cuesta muchísimo conseguirlas, evidentemente los vendedores de pólvora pues no lo venden para estas cosas, lo venden para lo malo. Y luego otro problema que hay, que yo me encontré con las últimas que vendimos, es que cuando comprabas pólvora, que era, para que os hagáis una idea, como las pistolitas estas de petardos que había cuando éramos pequeños, pues eso, para venderlo tienes que dar como la notificación a la Guardia Civil, tenías que escribir un papel como que estabas autorizado para venderlo, bueno, con verdor de la palabra, una historia. Y esto es diez veces más fácil. Es una pistola igual que el otro, pero va con gas, va con estos cartuchitos, te lo voy a enseñar aquí, de gas, mirad, es un cartuchito, como puede ser el gas de recarga de un mechero para que os hagáis una idea, no es eso, pero bueno, viene con este cartuchito y este aplicador que hay que quitar y meter dentro de la pistola. Esto es muy fácil y muy cómodo de usar, o sea, no vais a tener ningún problema y es súper sencillo. Os voy a enseñar todo lo que viene dentro de la pistola para que veáis cómo viene. Bueno, lo primero de todo es, ui va, que se nos cae, es un manual de instrucciones. Lo primero que seguro que mucho me vais a decir, dice, joder, si has dicho que es Indes y no pone por ningún lado de la caja Indes. No, es Indes, lo que pasa es que Indes distribuye esta marca TJEP aquí en España y es la marca que hace la pistola, pero vamos, la garantía y todas esas cositas lo hacemos, lo hace Indes sin ningún tipo de problema. La pistola nos viene con dos baterías, como podéis ver aquí, y un cargador, un cargador normal que seguro que lo habréis visto cuando tengáis un taladro o demás, con un enchufe de clavija en 8, que esto parece una tontería, pero está muy guay porque si el cable se pierde, cogeis el enchufe de la radio y lo utilizáis, que esto os va a valer sin ningún problema. Y aparte os indica los LED, cómo está cargado o no está cargado, eso por ahí. Nos viene con unas orejeras de la marca 3M, que os digo que seguramente os hagan falta cuando estéis haciéndolo, porque luego lo probaremos, que tenemos aquí un bloque de urnicón para que lo veáis, porque hace ruido. Nos viene unas gafitas de seguridad, que también os recomiendo que os pongáis, porque también siempre puede sacar cualquier tipo de piruta o proyectil y os puede dar, con lo cual merece la pena ponerlo. Bueno, aquí yo tengo unos clavos, esto no es que venga, esto que lo tengo yo para hacer la prueba. Luego nos viene, por ejemplo, una canulita, ¿por qué? Porque nosotros podemos anclar diferentes tipos de estructuras. Mirad, os enseño. Bueno, este es el bloque de urnicón que vamos a probar a posterior. Podemos poner esto, yo lo llamo omegas, o aquí la tienda por lo menos la gente me lo pide como omega, pero viene roscadito a métrica 6, que seguro que lo habréis visto alguna vez. Para poner a lo mejor en techos y demás, la gente lo utiliza muchísimo. Luego, las grapitas de puente, que seguro que también las utilizáis de uno en pie o de dos pies. Y luego, por ejemplo, este tipo de abrazaderas para los tubos. Esto, por ejemplo, para esto se utiliza este tipo de cánula. Tiene dos, entonces, dependiendo de cuál es la que pongamos, así podemos utilizar para una cosa o para la otra. Y es súper fácil y sencillo de cambiar, no vais a tener ningún tipo de problema. Yo aquí os estoy enseñando diferentes aplicaciones para lo que se puede llegar a utilizar. ¿Lo veis? Diferentes piezas que podemos ponernos con ello. Y luego, los clavos, que son estos, por ejemplo, que tenemos aquí. Tenemos también de diferentes largos, como podéis compro... Mira, aquí yo creo que se ve fácilmente. Dependiendo de cuál es el grosor que necesitemos, pues así ponemos uno u otro. Viene como una tirita para ponerlo de una manera fácil. ¿Veis? A ver, la pistola es esta. Ahora mismo, por mucho que yo haga, esto no va a funcionar porque no tiene la batería puesta. Lo que sí que tiene puesto es el gas en la parte superior. El gas va aquí puesto. Lo que pasa es que ahora no lo quiero soltar por el hecho de que lo hemos estado poniendo y probando. Pero os voy a enseñar cómo es y lo sencillo que es ponerlo. Mira, aquí tenemos el cartuchito. Tenemos que quitar este protector que nos viene porque esto, esto que tenemos aquí, esta canurita blanca, ¿veis? Que estoy tocando. Esta es la que nos va a hacer enganchar con una pieza roja que tiene la pistola. Y esto lo vamos a tener que meter aquí, quitando este protector para que funcione. O sea, es súper fácil y súper sencillo. No tiene ningún tipo de problema. Ahí lo veo. Esto os voy a dejar como la otra vez el enlace en la cajita de descripción de INDES por si queréis ver cuántos tiros tira cada carga, dependiendo del material que cogéis, dependiendo del largo que necesitéis. Bueno, todo ese tipo de cosas que seguro que os va a hacer falta. Y luego, bueno, no hace falta decir que todo esto está 100% homologado. Todo eso lo tenéis que tener 100% en cuenta, pero bueno. ¿Cómo es la pistola y las características que tiene? La primera. Aquí tenemos la primera que se tiene que ver es la potencia que podemos, o sea, cómo podemos regular la pistola para que el clavo se clave más o menos. Aquí lo veis. Yo creo que es súper intuitivo la imagen que tiene. Más o menos, dependiendo de cómo lo pongamos siempre. Luego, siguiente característica. Vamos a quitar el cargador, por llamarlo de una manera. ¿Para qué quitamos el cargador? Por si tenemos que cambiar la vaina o el pistón que tenemos. Antes os he dicho que dependiendo de para qué lo fuésemos a utilizar, ponemos una u otra. O sea que simplemente quitando el cargador se quita fácilmente y cambiamos. La dejamos puesta. Y luego, ¿cómo cambiamos los clavos? Metemos el cargador. Es fácil porque viene como un poquito inclinado. Lo podéis ver ahí. Cogeis. Apretáis y ya lo tendríamos puesto. ¿Cómo cargamos los clavos? Pues de una manera súper fácil y sencilla. No tenemos que tocar absolutamente nada. Simplemente coger, meter. ¿Veis cómo se van cargando? Metéis otro y cargáis. Y luego, para cogerlo y ajustarlo completamente, le dais a este botón y se regula el cargador. O sea, según se vayan consumiendo los clavos, así se van a ir cogiendo. Otra característica que tiene la pistola es este puntito metálico, por llamarlo de alguna manera, que nos va a servir de eje a la hora de, bueno, de palpador, sí, o de, sí, vamos a llamarlo de palpador. Si tenemos marcada una línea, pues siempre vamos a saber que con esto la tenemos que continuar y no vamos a tener ningún tipo de problema. Con lo cual yo creo que es, pues, una buena marca o una buena guía. Lo único que nos falta ya de la pistola es la batería. La batería es súper sencilla manera de meter. Simplemente cogeis y apretéis un poco. Ya sabéis que las baterías a mí siempre se me resisten, pero bueno, está facilita. Tiene un 3 LED luminosos que nos van a indicar la capacidad de carga que tiene la batería. Entonces, si estamos medio sin carga, pues siempre podemos poner la otra. Pero bueno, aquí directamente nos lo va a cargar. Entonces, ahora mismo ya tenemos la pistola preparada para usar. Esto sabéis que ya lo he dicho mil veces con clavadoras, clavadoras, que hemos hecho muchos vídeos de clavadoras. Esto no es una pistola de verdad. O sea, ahora mismo nos ponemos aquí, empezamos a dar golpes y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tiene el sensor, tenemos que actuar por presión para poder disparar. Ya sabéis que alguna vez hemos tenido alguna historia. Me acuerdo que una vez con una ingletadora que se encendió y casi la liamos. Vamos a ponernos las gafas de seguridad. Simplemente quiero que veáis cómo funciona y cómo suena también el gas. A ver, hemos traído este bloquecito de hormigón. Bueno, yo lo llamo de hormigón. Esto lo utilizamos en algún otro vídeo, pero bueno, yo creo que lo vais a poder ver realmente. Bueno, actuamos. Sujetamos aquí, le damos en la parte de arriba y cuando presionemos va a sonar. Va a sonar bastante, mirad. Bueno, como veis, es bueno ponerse las gafas de seguridad. Espera, que ahora está funcionando. Ahí está, salta el ventilador. Como veis, es bueno ponerse las gafas de seguridad porque da buen golpe la máquina. A ver, esto está claro que es para tiradas largas que vais haciendo. Mirad cómo queda el clavo completamente embutido. Mirad aquí, no sé si lo podéis ver. Bueno, yo creo que ahí se ve. Aquí también se ve. Ahí se ve. Lo voy a sacar en la... Voy a dejarlo aquí un momentito. Mirad en la parte posterior. A ver si lo podéis ver ahí. Sí, mirad ahí cómo han hecho los agujeros. Evidentemente esto es para gente que está haciendo tiradas, que tenga que poner, yo que sé, mil, dos mil clavos, los que sean. Y es que claro, no tienes que hacer absolutamente nada de fuerza. O sea, esto hacerlo a mano, esto es rudimentario, no. Lo siguiente. Entonces, con esta maquinita, pues nos ahorramos... Pues eso, lo que yo siempre digo, el dinero... Al final del tiempo es dinero y el dinero es esfuerzo. O sea, que con esto lo solucionamos sin ningún tipo de problema. Acordaros que va a gas, súper importante. O sea, 10 veces mejor que la pólvora. Entre otras cosas, porque no hay. Y funciona mucho mejor. Se puede almacenar muchísimo mejor. Vienen en las cajitas de estación que os he diseñado antes. Viene con la pegatina de inflamable. Evidentemente porque es gas. Pero bueno, no va a tener ningún problema. Y la cajita tal cual viene es esta. Los clavitos los podéis comprar sin ningún problema. Y lo que os dije, por ejemplo, en un vídeo anterior de Indes. Cualquier cosita que necesite... Bueno, le voy a quitar la batería. Esto, mira, parece que no tendría, pero lo voy a decir también. Aunque os he dicho que esto no funciona como una pistola de clavos. Yo creo que cuando no lo estéis usando, como recomendación, quitarle la batería. Le quitamos la batería y nos aseguramos que no pasa absolutamente nada. Tomadlo como precaución, pero yo creo que merece la pena que lo tengáis. Y luego, bueno, a ver, no he hecho la prueba con ninguna pieza de estas. Simplemente quería que supieses que se puede poner. O sea, quitamos el cañón, como os hemos dicho. Y ponemos estas piezas de electricidad. ¿Por qué? Porque este cañón es... Bueno, lo voy a abrir para que lo veáis. Porque yo creo que viéndolo se verá diferencia. ¿Veis? Este cañón es más largo. Y al ser más largo, nos entra perfectamente en este tipo de piezas. ¿Lo veis? Es que está justo preparado para ello. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace del producto en Indes. Para que podáis ver características más grandes. Si necesitáis saber cómo va el gas, qué tipo de clavos hay, todas estas cosas. Como hicimos ya en el del taco químico, que justo lo tenemos aquí detrás. Y lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartid y suscribiros. Venga, un abrazo muy grande. Chao.